Esta es la finca agroturística Las Águilas, ubicada un poco más de una hora, partiendo desde el municipio de Inírida, por el río Guaviare. La idea de la finca va enfocada en la parte agroecoturística, con énfasis en avistamiento de aves. Igual tenemos cultivos de plátano, tenemos el maíz, tenemos la yuca, también tenemos animales como gansos, los patos, las gallinas, conejos, codornices. Igual tenemos morrocos y tenemos unas tortugas, las cuales hemos rescatado de las comunidades que las cogen para el consumo. Entonces nosotros las hemos rescatado y las tenemos acá en la finca. Allí, Herney Manrique Sánchez y su esposa Teresa Ariza Rojas, en el calor del hogar y en la vida de campo, disfrutan de agradables jornadas para el avistamiento de aves. Mientras caminan por senderos naturales, allí aprecian micos y otras especies de flora y fauna. Nosotros aquí tenemos una tranquilidad impresionante, a eso de las 5 de la mañana nos despiertan el canto de las aves. Tenemos unos senderos turísticos, ecoturísticos, los cuales nos llevan hasta Laguna Viejita, en la cual la finca por la parte de atrás colinda. Aproximadamente recorrido de hora y media, dos horas, con avistamiento de aves. Es un bosque con buen estado de conservación, hay muchos frutos, muchos insectos, eso aumenta la actividad de aves en la zona. Pues alrededor, muy posible, alrededor ver por ahí unas 40, 50 especies en un día. Las posibles especies que sé que les va a gustar a muchas de las personas que son apasionados a esto. Cotringas, arasaris, tucanes, macos, flycatchers, trepatroncos, carpinteros, hay muy buena actividad de estas especies acá. En una tarde fácil pueden sacar 30 o 40 especies. Y que lo que se busca con este trabajo es poder de que muchas personas que les gusta el tema de avistamiento de aves tengan una opción para venir a este lugar. En la finca agroturística Las Águilas, el turista puede ser protagonista de la siembra o recolección de plátano, cacao, maíz, yuca, o en dar alimento a las aves de corral como pollos, patos, conejos. Además, la finca utiliza energía solar para abastecer cualquier electrodoméstico o herramienta tecnológica fundamental para cualquier visitante. Nos hemos dado cuenta de que nosotros mismos estamos acabando con nuestro planeta, estamos acabando con los recursos que poseemos. Entonces la idea es reutilizar lo que nosotros vamos consumiendo, lo vamos reutilizando. Igual la finca cuenta con energía solar y también tenemos un baño seco, el cual después de un tiempo de descomposición utilizamos ese abono para las mismas matas de jardín. El lugar cuenta con una casa de dos niveles, en los cuales se puede armar camping o colgar hamacas para grupos aproximados de 10 personas. Allí reina la tranquilidad, la buena atención, el ambiente familiar y la fresca oriza del río Guaviare, reflejada en un bello mirador de madera construido con puro amor y dedicación por esta pareja de emprendedores y amantes del campo que le apuestan a una nueva alternativa de turismo en las pacíficas selvas del Guainía. Bueno, este mirador la idea fue de precisamente descansar, tomar el aire y de visar por lo menos la isla. Tenemos una isla aquí al frente de la finca, una playa muy hermosa y es un descansadero, es un descansadero y es una brisa impresionante que corre. Es muy agradable estar ahí sentado. La gobernación del Guainía desde la Secretaría de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Económico ha iniciado un importante acompañamiento a este proyecto que le apuesta al turismo, la preservación del medio ambiente, la productividad agrícola y la utilización de energías alternativas. Sí, tiene un componente diferencial porque ellos le han dado un manejo agroecológico y es empezar a través de una explotación agrícola y pecuaria darle una vocación turística que es lo que se busca con esta finca, que es una finca agroecológica, en el cual hay una serie de actividades de entorno con los animales, de manejo apropiado de los cultivos. El principal cultivo que tienen acá es plátano y maíz, pero también tiene unas actividades muy particulares porque tiene manejo de energías alternativas, tiene uso eficiente de los recursos, tiene producción de abono y tiene una serie de actividades que en el entorno que nosotros estamos buscando, el turismo para el departamento es bueno y es muy acogedora. Este ha sido un proyecto familiar, encaminado por mi esposa y por mí prácticamente llevamos dos años ya ubicados en esta finca y la idea es precisamente agradarle al turista que cambie la rutina de la ciudad, la rutina de la bulla, de las motos, de los carros y todo ese cuento y la idea es que interactúe con los mismos animales que nosotros tenemos aquí en la finca, que cosa que se levanten y bueno, yo quiero ir a echarle la comida a las gallinas, yo quiero ir a darle comida a los morrocos o echarle comida a los pajaritos, entonces pues ahí, esa es la idea de lo de la finca. Bueno, la invitación es a los turistas que vengan y descansen un rato en el departamento del Guainía, lo cual nosotros poseemos una riqueza inmensa en flora y fauna que falta mucho por descubrir y por recorrer y por conocer y de paso pues que se peguen la rodadita aquí por la finca Las Águilas, pues la cual queda ubicada por el río Guaviare a una hora y treinta de camino, entonces los esperamos con los brazos abiertos, es un hogar en el cual vivimos con mi esposa y es muy agradable y bienvenidos ustedes todos, con mucho gusto los estamos recibiendo y esperando. Hoy, con todo el proceso de paz, podemos decir que es un territorio donde se pueden ir a gozar, se pueden ir a disfrutar de la naturaleza, a hacer avistamiento de aves, a conocer todo el tema de manejo de cultivos en completa paz. La finca agroturística Las Águilas los espera. Gracias por ver el video.